Hola a todos y bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de los 6.4 y aquí tenemos a esta mujer, sí, feliz de la vida voy a hacer unas cuantas cositas hoy que me habéis ido pidiendo, vale deciros que estoy grabando capítulos seguidos, vale porque se acerca Julio que me voy de vacaciones y no quiero dejar el canal sin vídeos entonces muchas cositas que me pedís, tardo más capítulos en hacerlas igual que los saludos, vale, por eso hay capítulos en los que no hay saludos y lo que voy a hacer es comprarle a esta mujer, que me lo ha dicho Susana Sims y es comprarles la poción de la juventud, sí, a los dos abuelitos, vale no sé si tienen o no tienen puntos, yo creo que tengan, la verdad es que no suelo comprar nada poción, aquí, bueno vamos a pociones, será cara digo yo, no, la más cara, 1500, vale tú tienes, tú tienes para comprarla, pues vale, sí, sí, claro que quiero muy bien, y abuelito, a ver, pociones, uy, por los pelos me lo tiene, vale, muy bien pues ya está, sí, 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 los dos, vais a beberla los dos ahora mismo es esta poción de la juventud, beber, tú, beber, deja libre y bébete eso ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? no sé, a ver, espérate pero ¿para qué te vas abajo? ¿para beberte eso te vas abajo? bueno, vale a ver, muy bien, abuelito, perfecto, mira que dos, tomándose su poción vale, a ver si esto nos da unos cuantos días más, vale, porque acaba de nacer un bebé no sé, que por cierto, está, está que, ¿cómo estás? dormidita, cosita es que me he enamorado de esta cosita, eh, de verdad os lo digo, pero es que es preciosa está dormidita, es un azul intenso, es un azul intenso es que es demasiado bonita, por favor o sea, me paso el tiempo aquí mirándola y los demás me dan igual es una cosa exagerada, es que es preciosa con esta piel ay, no lo sé, no lo sé vale, a ver, ¿qué vais a hacer? charlar con Leo, me parece estupendo bien, lo que vamos a hacer es, otra cosa que me habéis pedido dar una fiesta, en blanco y negro para ellos dos, vale a modo despedida, vete tú a saber pero yo más bien prefiero pensar que es para celebrar que tenemos un nuevo, un nuevo integrante vale, porque nosotros no vamos a esconder a la peque ni nada de eso, o sea, apareció nuestra vida y estamos muy orgullosos, nada de esconder la madre que es un alien, no, 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 de eso nada aquí de eso nada a ver, ¿dónde estás? si estás ahí, toda feliz, toda divina yo no te noto cambios, yo no sé esto si ha bajado, si ha subido si hay algún cambio ah, sí, ha bajado la barra entera al principio ajá, pues mira, unos cuantos días que han ganado seguramente o vete tú a saber, porque la parca es muy graciosa, eh si es como los Sims 3, perfectamente pueden morir ya, eh porque a mí me tiene pasado crecer anciano y llega la parca vas a llamar tú, sí, tú, tú, tú vas a llamar y vamos a planear un acontecimiento venga pensando en el espacio, sí, sí, sí bien, vamos a darla de blanco y negro espera que la encuentre está tenemos dinero, bueno, tenemos dinero vale, el anfitrión vamos a poner a ella, sí vamos a invitar a ver, están en el trabajo Aiden y Daniel no los hago venir porque están a puntito de ascender a Emma sí, la hice venir primero porque todavía no va a ascender entonces no pasa nada Oscar, Beatriz Ángela, Martín, Daniel yo creo que todo el mundo si me deja todo y esta ropa, vale todo el mundo los que me deje para Catering a Moira también se le da bien lo de cocinar vale, pero espera te voy a dejar para que vuelvas a cantar, vale esta Silvia vale, pues que venga que venga Silvia a ver si me sale aquí aquí no me sale nadie no sé por qué aquí me sale Moira pues hala, ya está así vale, lo vamos a hacer en casa claro, por supuesto al jefe no le hará gracia que Emma falta el trabajo da igual, no va a ascender vale, yo creo que no se necesita nada más la música las bebidas preparar cebra efervescente pasa para que tú tienes coctelería preparar la bebida la cebra vamos a buscar la cebra prepárame eso tarta negra y blanca pues de ahí pasas a hacer tú la tarta si te va a tocar a ti hija porque esta y porque no puedo no hay cocina que no hay cocina como que no hay cocina ah que está estropeada reemplazar pero habéis visto cuántas veces tengo que reponer las cosas me he quedado sin dinero no comida gourmet la negra y blanca que no es lo mismo que la blanquinegra no nos equivoquemos vale venga tú ya por ahí estás solucionado tú mientras llegan los invitados sube y ven aquí dale de comer el pecho el pecho yo eso me ha matado vale me ha matado porque eh acunar eh hablar todo un poco vale para que se sienta bien y podamos estar en la fiesta eh mecer vale ya está aquí Emma vaya día de trabajo Emma ha vuelto con 54 nos da igual nos da igual mira la ella viene como súper enfadada está tensa eh tensa pues no sé hija mía ¿quién es tú Daniel? Daniel siempre viene muy cabizbajo eh vamos a ver llama al chico pero no creo que esté disponible supongo que trabaje vale ¿dónde estás? Nola eh no se puede no se puede vienen todos mal tristes ¿qué hora es? son las 12 de la mañana chiquillos tampoco os he hecho madrugar tanto a ver vamos a ver ¿dónde está la música? creo que sigue aquí afuera ¿verdad? ¿la ha quitado? ¿vendí la música? ¿vendí la música? no además tengo que comprar más cositas ¿vale? porque me pedís que él le haga un cuadro ¿vale? a los abuelitos pero como tarda mucho y no sé si va a llegar a dar tiempo lo primero que voy a hacer es hacerles una foto con el estudio fotográfico me da igual si es caro me da lo mismo luego lo vuelvo a vender así muy bien esta es tensa hija mía esta es tensa a ver ¿a qué podemos servir algo? pues vamos a servir eh tempura de verduras ¿vale? y vas a venir y vas a llenar la fuente pues con ponche de frutas por ejemplo y te vas a poner aquí a bailar a ver si te relajas un poco vamos a poner música pop ¿vale? y vas a bailar hacer que Sims escuchen la música clásica hoy tiene que ser clásica yo he puesto pop no tiene que ser clásica mi niña cambiar a música clásica mamá ¿cómo lo llevas? haciéndome la tarta ¿qué te pasa? vale ¿estás haciendo tú la tarta? no ya la estoy haciendo yo vale es que no sé si ella va a hacer las cosas que me piden o no nunca lo he sabido ¿qué es eso? galletas blanquinegras muy bien hija muy bien así me gusta pero si no te importa ¿vale? a que espera que las voy a coger vale a ver que me estoy complicando que las quiero poner aquí en la... vale ¿yo días vuelto? no, no he vuelto es que me salió un mensajito de que ha conocido a alguien pero no, no he vuelto puedes ir haciendo fotos a la gente vale vamos a fotografiar a un grupo de adultos bueno establece un fondo vamos a establecer cielo vale mismamente fotografiar a un grupo de adultos exacto todos estos están aquí madre mira que elegante pues mira vamos a ponerte a ti y a tu mujer ¿vale? así practicas venga ella está bien está verde ¿ya vienes papá? ah papá está ahí haciendo aquello bueno pues ya que estás prepárame una cebra ¿puedes prepararme una cebra? pues prepara la cebra anda y así ya está cumplido venga mamá acaba la tarta mujer que tú puedes ya está mamá perfecto vamos a hacer una foto aquí a la parejita ¿vale? venga ay que monos por favor no me digáis mira mira que bonito mira que bonito grandota y vamos a poner un filtro no eso es demasiado ay me ha gustado ese es muy elegante me gusta en blanco y negro que bonita no me gusta este foto y vamos a hacer otra ¿vale? por si sale mal hala ya está a ver papá mamá ¿estáis libres? no estás haciendo eso bueno pero ya puedes ir a hacer una foto a un grupo y vamos a elegir a papá y a mamá porque es un bonito recuerdo realmente a ver Daniela vale venga vamos a hacerle una foto abuelito abuelito deja eso abuelito ya sé que no es abuelito ni abuelita ¿vale? porque no tienen nietos pero es que son mayores y me sale llamarles abuelitos y bueno hay un bebé hay un bebé en la familia que ha aparecido así sin más ay por favor mirad ay madre mía ay que pínica esta la voy a poner yo en casa pero vamos en bien grandota vale y les voy a hacer más no he comprado el puesto solo por una foto ya os lo digo venga vamos a hacer bastantes ¿vale? por si salen mal y esto que era para acercar y ah no 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 vale otra otra míralo míralo muy contento cuando yo os digo que este hombre siempre está muy y este azul este azul es de problemas este azul es que hace mi niña que hace a ver Emma Emma cielo no ven acá corre no Vivi no puede ser porque vino le dio el pecho su padre hazle gorgoritos cambia el pañal sucio es eso es eso a cunar a chuchar y algo más espérate algo bonito a ver mecer venga todo eso ay pobrecita no 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 ya va él míralo él tú quieres uno no lo sé yo este quiere uno le gusta un montón no te preocupes tendrás uno no te preocupes fotografiar porque no pasa nada ellos no pueden pero estamos vaya cosa hazles otra venga oh oh que lo aduzcan yo ya no digo nada yo ya no digo nada a ver otra ay por favor no me digáis ay por favor que me muero que bonitos ay que os voy a echar de menos antes de que os vayáis yo ya os estoy echando de menos si unas cuantas ya está ya te está atendiendo si ya te está atendiendo ay por favor es que yo no puedo no puedo mira 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 ay que me es que es divina es que es es que es demasiado bonita yo no puedo no puedo ay que hermosa que es por favor a ver vamos bien aquí por la fiesta muy bien ah estás hablando con ella me parece estupendo chiquitina chiquitina echarse una vale esta cara es horrorosa pero por la mañana le salía aquí que estaba muy contenta porque tenía un nuevo hermanito hermanita no le salía lo que le salió a Adam creo que fue cuando llegó cuando llegó ella no 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 pero esta cara o sea que es esto odio el colegio pero saco sobresalientes mirar que cara de enfada parece que está mirando a su hermano en plan te voy a matar no 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 ella lo que está es tensa por esto duerme una sestita y voy a gastar más dinero si voy a gastar más dinero antes de que se me olvide aparte de Inma que decía que me había dicho que quizá por ser científico no lo aducían que hacen estos dos aquí sentados a hablar también me lo dijo los sims de la Anita también me dijo que lo hiciera que le quitara la profesión hasta que lo adujeran porque a ella le había pasado vale no lo aducían y posiblemente porque vamos no es normal que lo aduzcan y hasta que no se llevan a un abuelito no venga a ella le voy a comprar espérate si lo encuentro kit de magia para principiantes vale pero para mí es lo de la ciencia se lo compro porque me lo ha dicho Alejandro Ruiz y Jonathan Mugia o Mugia no sé perdona que puedo hacer cosas que no he hecho que es hacer sueros o pociones o algo así y que para ello tengo que subirle mucho la creatividad no la creatividad no miento la inteligencia vale así que vale vamos a hacerlo porque nunca lo he hecho venga y ellos están aquí hablando bueno la gente parece que se lo pasa bien vale pero no he hecho nada de esto hablar de cosas blanquinegras a ver Adam cielo vete al baño ha venido Gregory no no ha venido Gregory esta mujer que hace vale tú que estás haciendo la peque pues vienes aquí vamos a hablar de cosas blanquinegras vale vosotros no estáis haciendo nada no ven para acá vamos a ver vamos a buscar cosas bueno da las gracias por venir lo primero es que se ha educado y vamos a buscar cosas blanquinegras bromear sobre pingüinos y a ti hablar de falta de periódicos si es verdad yo no los extraño ya os lo digo para nada yo eso tener que estar limpiándolo todo el día de verdad que no porque no lo uso me parece estupendo hablar de conquistas vale león vale vamos a ver debe ser que conquistó a la alien y ya se cree el que sabes estoy buscando algo pingüinos tú haces eso ya la conoces ya la conoces pues mira pues vamos a ser educados y te doy las gracias gracias por venir y elogiar la elección de colores vale y daniela estás tomando vale pero vienes y lo mismo vas a dar las gracias por venir y le vas a hablar de cebras a él de pingüinos y a él elogiar la elección y yo creo que así lo cumplimos casi venga que es el más tal este no sé hacerlo prepararte vale tú cuando acabes déjalo hija déjalo tú ven para acá y hazme el hazme el té vaciar y hacemos té que más cositas preparar una comida blanquinegra de calidad excelente sí pero para eso tengo a la chica pero no no me está cocinando ¿dónde estás hija? andabas por aquí que te vi yo estaba por aquí hablando no la encuentro ¿estás ahí a eso? estás ya en el nivel 4 a ver Jodi puede obtener mejores estados de humor jugando a juegos de aritmética en el ordenador y ya puede crear la poción de salud estate quieta estate quieta estate quieta que ya podemos crear una poción vale muy bien John pero voy a crear una poción ¿vale? ¿puedo? poción de salud venga porque esto no lo he hecho no sabía ni que había pociones pensaba que solo podían jugar ¿no? aunque se me olvidaba ya podéis descargar la familia tal cual está en la galería ¿vale? porque me pedís mucho la familia y ya la había compartido hacía tiempo pero no entro mucho en la galería la verdad es que no entro mucho en la galería y menos saber lo que yo comparto la verdad es que no no lo hago y no estaba compartida no, yo os decía que sí yo le había dado a la nube pero al parecer no le debí dar bien porque no estaba compartida la familia ¿vale? está compartida una versión muy anterior creo que son los los chicos pequeños o sea niños pero ya tenéis la la familia tal cual está ¿vale? para que la podáis descargar si queréis de pingüinos muy bien llevamos nueve falta uno falta uno falta uno solo falta uno ya está preparar té o café ¿ya estás ahí? ¿ya lo has limpiado? sí, pues déjate déjate no le puedo pedir que me haga no, no le puedo pedir hazme té prepara el el cargapilas venga aunque no lo parezca estoy muy tensa ¿vale? porque estamos en una fiesta y hay dos ancianos y estoy tensa estoy tensa ¿eh? muy bien a ver Yodi ha preparado una poción de salud alucinante esto sí que mantendrá a raya el hambre a si te tomas eso ¿se te quita el hambre? pues haz otra porque eso es útil mi niña haz otra chiquitina está azul intenso o sea dormidita vale ay yo en verdad no puedo subir a verla porque subo a verla y me quedo hambre vete a comer algo que hay mucha comida por casa no, no tomes el bueno, tómalo 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 si te apetece venga, no digo nada y luego llama llama porque igual ya ha salido del trabajo a Nolan llámalo a ver por aquí cómo vamos pasándolo bien León está ocupadillo ahora mismo debería ir a trabajar de todos modos coge un día libre pagado venga haz eso y está muy centrado este hombre no lo sé pero desde que se ha hecho anciano va por la vida muy da igual el que pero siempre es muy qué bonito aquí todos sentados me encanta ajá yo te he preparado otra mi niña cómo estás tienes sueño y tienes falta de higiene mira, date una ducha es muy tarde muy es muy pronto échate una siesta cosita a ver qué me falta este chico no lo estoy mirando para nada pero bueno al parecer no hace falta que lo mire me encantan las fiestas porque hay mucho movimiento ¿a dónde vas hija? ¿qué vas a hacer? ¿coger tartita? me parece estupendo porque tenías hambre ¿y tú también vas a coger tartita? yo no los veo más jóvenes ¿no? pero bueno o sí quizá todos a comer tarta ¿en serio? que se han traído el hambre así de repente qué lindo qué linda esta fuente me encanta aquí al lado de las tumbas ay pero me encanta tenerlas ahí lo siento queda feo a lo mejor ¿vale? pero a mí me gusta tenerlos ahí porque lo recuerdo y me gusta no sé llámame sentimental chiquitina chiquitina no te van a dejar ir a dormir porque está John ahí sentado más feliz que otro poco John vas muy elegante John Daniel 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 diversión energía pues hijo hay una fiesta en casa mira hay gente en casa siéntate ahí ah no que está aquí la chica pero hasta aquí no está aquí afuera ven acá ahí está limpiando de plata hemos ganado una de plata vale y tenemos algo que nos han dado voy a verlo para venderlo porque hemos gastado un montón necesito necesito dinero esto lo voy a vender ya directamente qué más puedo vender yo creo que estas cosas en vez de venderlas las voy a guardar vale para la próxima fiesta va a ser mejor vale porque si no pierdo dinero tenemos una mesa de ajedrez que la voy a vender por supuesto esta esta rosa no porque es de una es de una cita pero no me acuerdo qué cita es vale esto sí esto también y esto no sé qué pinta aquí pero vale en cuanto a las luces pues tengo una nueva que es esta premio de hacia el futuro vale esta que es así de este colorcito es la que te dan por tener hacia el futuro pues esta de aquí vale y yo tengo todas las expansiones vale pero no tengo todas las lamparitas y por supuesto no tengo la estatua tan bonita por tenerlas todas porque cuatro cuatro expansiones las tengo registradas con otra cuenta en vez de registrarlas todas con la misma no cuatro las tengo con otra cuenta y para unificarlas en la misma cuenta tengo que llamar a aeá y el chat y no por una estatua no 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 si fuera otra cosa todavía pero por una estatua por muy bonita que sea de verdad que no no pierdo yo la paciencia se va a todo el mundo para que me unifiquen las cuentas si un día si un día tengo ánimo lo haré pero pero no me importa tenerlas separadas la verdad mira cosita cosita que linda que estás haciendo porque te desea dormir se ha ido a dormir vale ya está dormidita déjate eso que cosa más bonita voy a dar saludos por el facebook a Daniela Jodeica Luciano Carrada Leslie Morales Desiree Elena Morales y Cristian Arenas y por twitter a Herbit Suitsi Carmen Morgado Diego Peña Jiménez y Alessandra y bueno vamos ha llegado Aiden vale nos queda un poquito para irnos a Six Sam ya aviso vale porque él simplemente tiene que subir están llamando a Daniela tiene que subir la habilidad de ciencia espacial mirad lo que le queda vale en cuanto eso suba vale nos vamos a Six Sam tengo mucha gana de ir a Six Sam de verdad tengo mucha gana de verlo es el sitio secreto hasta ahora en los Sims 4 que más gana tengo de ver y bueno vamos a dejar el capítulo aquí espero que os haya gustado esta fiesta ya está el otro haciendo cosas raras vale ha sido una fiesta un poquito entre celebrar que ha llegado la chiquitina y que bueno me pedíais pues bueno como una especie de despedida antes de que se vayan vale pero bueno han tomado la poción de la juventud digo yo que algunos días más tenga no esperemos vale lo hago porque la chiquitina está ahí y bueno no sé me da penita y bueno como siempre si os ha gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto chau